Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y en nuestra oportunidad me encuentro en la cuesta de San Cristóbal Si ustedes van a venir a visitar la ciudad del Cusco, tienen que venir por esta subida para sacar piernitas Así que visiten nuestra hermosa ciudad, amigos Bueno, este video básicamente es para anunciarles todos los productos que estamos ofreciendo para recaudar fondos Gracias a nuestros auspiciadores Como primer auspiciador tenemos a NecoFood NecoFood nos está dando 4 vales de consumo, así que comunícate con nosotros para que podamos darte estos 4 vales El primer vale de consumo es nuestro Ramen Neco Segundo también es un Ramen Neco Siguiente es un Capuchino Y por último es un Maquipalta Todos estos productos con garantía, amigos Así que los puedes encontrar al frente del Parque Mariscal Gamarra Así que visita la tienda de NecoFood y agradecerles por estas promociones Como siguiente auspiciador tenemos a la Escuela de Baile Salseros Cusco Que si te gusta la salsa y la bachata puedes visitarlos en Lima Pampa Ahí al costadito hay una cuestita, ahí les puedes hablar Acá les dejamos la dirección y su logo Bueno, gracias a ellos nos están dando dos becas que las estamos vendiendo a mitad de precio Entonces puedes enviarnos un inbox o un mensaje para que podamos darte más información acerca de canjear estos productos Como siguiente auspiciador tenemos a lo que es Fabricios Fabricios nos están dando dos tortas medianas para venderlas a mitad de precio, amigos Así que colaborenos, colaborenos Sí, ahí podemos ver que están demorando en su vida Bueno, colaborenos con las tortas, amigos A ellos podemos encontrarlos en Juliaca, en Puno Así que visiten su página y ¡pum! Como siguiente auspiciador tenemos o damos la bienvenida a Sueños Dorados Cuando visites la ciudad de Juliaca, Puno, tienes que ir a Sueños Dorados Porque si tienes un Dance Cover y quieres ensayar Sueños Dorados tiene un salón de ensayos Así que vayamos a visitarlos Tienen un salón de ensayos, tienen un auditorio Tienen muchas cosas Así que vayamos a visitar a Sueños Dorados, amigos Y gracias a ellos es que se va a poder realizar con total normalidad nuestro conversatorio Nuestro conversatorio va a iniciar justo después del Random Dance Cosa que el Random Dance está confirmado solamente este sábado 10 de julio en la ciudad de Juliaca Pronto vamos a darles mayores informaciones Por eso, para el conversatorio tienen que venir temprano Y tienen que llenar un formulario que se les estará pasando a todos aquellos líderes y representantes de Dance Cover Para que podamos compartir experiencias, amigos Esa es la finalidad principal de un conversatorio Así que si también tienen algo para compartir Lo traen y ahí comemos todos juntos Y todo esto, el Random Dance y el conversatorio con los protocolos de bioseguridad, amigos Doble mascarilla Y por favor, manteniendo la distancia Ya, amigos Entonces, eso sería todo por hoy Nos estamos viendo en un siguiente video Con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!